Y se hace un documento realmente que favorezca a los mercados municipales de esta manera y cuanto los alquileres, cuanto el trayectorio, cuanto la lucha de esto. Entonces yo quiero decir muchas gracias, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Muchos de los mercados vamos a beneficiar, los socios particularmente, con este acuerdo es importante para nosotros y de aquí en adelante ya vamos a tener un documento plasmado que nos va a servir a futuro. Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias, señor licenciado a usted. Para nosotros, doctor, es un buen trabajo que se viene haciendo. Nosotros estamos seguros de que va a beneficiar no solo a los comerciales, a los gremiales, sino a toda la ciudadanía de Iacuiba con este perdonazo, viendo más que todo la situación que está atravesando nuestro pueblo. Ha sido un trabajo arduo, ha sido un mesas de trabajo intensos. Hoy por hoy, felizmente, hemos llegado a ese sano acuerdo, a un feliz entendimiento, diríamos nosotros. Hoy vamos a ser beneficiados y agradecer la buena voluntad del gobierno municipal y de que hoy en adelante sigamos trabajando. Pedimos que nos sigan apoyando, que se siga trabajando de forma coordinada, siempre velando por el bienestar de la población. Creo que así, trabajando en el lado de la concertación y el diálogo, es posible realizar grandes cosas, muchas cosas en beneficio, primero de los afiliados, después de los mismos mercados y en beneficio de la población. Hoy por lo menos estamos trabajando en esto de ser posible que aquellos beneficiarios, aquellos tributantes, contribuyentes que no han podido pagar oportunamente los impuestos a la propiedad inmueble, a la propiedad de vehículos automotores, puedan tener la oportunidad de pagar solamente lo que es la deuda y no los intereses y las multas en lo que corresponde a este perdonazo. En buena hora, Dios nos bendiga a seguir trabajando por esta población y a tapar la firma en este acuerdo. Gracias. 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 Gracias.